...internado allí, Chano. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo estás? Así es. Chano continúa internado aquí en el sanatorio Otamendi en la terapia intensiva. Hoy hubo una leve mejoría que tiene que ver con que ya no está intubado, pero sí continúa utilizando una mascarilla para suministrarle oxígeno. Eso tiene que ver con las últimas novedades que son extraoficiales, porque, excepto que la familia del cantante quiera, el sanatorio no está autorizado a dar un parte médico diario. Es por eso que la información que tenemos es extraoficial, pero sí sabemos que tuvo una leve mejoría. Tenemos entendido que despertó en la madrugada del día de hoy y que se encontraría de buen ánimo, se encuentra tranquilo. Es una leve mejoría, es importante, pero bueno, hay que ver cómo continúan luego de toda la operación que le han realizado y por eso mismo continúa internado en terapia intensiva. Bien, bien. Claudio, ¿qué más podemos aportar desde el punto de vista médico? A ver, apostar que, digamos, aportar, perdón, que se trata de una mejoría notable, porque en poco tiempo se pudo sacar el respirador, se lo pudo desconectar el respirador, destetar se llama en el discurso médico, y la verdad que eso es muy bueno, porque significa que está en buenas condiciones generales. Me parece que por ahí escuché o leí o me contaron, alguien hizo algún comentario muy interesante acerca de, ahora lo más importante, ahora que está desconectado el respirador, por supuesto se le han sacado las drogas que lo sedaban y lo mantenían posible esa conexión. Uno tiene que relajar al paciente desde el punto de vista muscular y sedarlo casi hasta llevarlo a un coma farmacológico, para poner, digamos, un punto de referencia que la gente entienda con claridad. Ahora, una vez que le sacaste el respirador, tenés que despertarlo, y cuando se despierta, el riesgo era la excitación psicomotriz, que volviera a aparecer. Y un paciente en un postoperatorio inmediato, con cánulas, drenajes, sonda, etc., con excitación psicomotriz, es lo peor que le puede pasar a un terapista. Yo fui jefe de terapia durante muchos años y la verdad es que cuando ocurren estas cosas, se vuelve incontrolable el paciente. No digo que sea el caso de Chano, digo que es posible. Intentan desconectarse todo, ¿no? Se quieren sacar ahí y arrancar todo. Así es. Intentan levantarse, moverse. Afortunadamente no creo que esté pasando en este caso particular, pero el riesgo existe, desde luego. Porque entramos en una situación de abstinencia, definitivamente, porque es un síndrome de abstinencia, y uno tiene que comenzar a jugar con la sedación para evitar que aparezca la excitación vinculada con la abstinencia. Esto ocurre en todos los pacientes que tienen alguna adicción, y particularmente cuando la encuentran poco antes de un estudio, en el laboratorio, poco antes de la operación, dosis importantes, concentración importante de cocaína y de marihuana. Claramente había un estado de intoxicación previo. La abstinencia comienza a jugar un papel importante en la recuperación del poso operatorio de un paciente en estas condiciones, que ya perdió un riñón, y eventualmente, esto no lo sé todavía, pero una parte del vaso como mínimo, y una parte del páncreas seguramente también. Eduardo. Doctor, y si, a ver, tema, a ver, declaró mucha gente, ¿no? Ya en la causa ya hay papeles. Así es, la causa se inició el día domingo a la noche, y cuando se inició la causa el domingo, a raíz de estos incidentes, se retrotrajo al día viernes. Pero si querés, Eduardo, podemos compartir para seguir la línea de lo que estaba contando Claudio, qué es lo que dice su mamá. Hoy hablé con Marina, estoy en contacto con ella, reitero, la conozco hace seis años a la familia Chano. Bueno, hoy le pregunté cómo estaba, cuál era su situación personal, si quería hablar con nosotros, en función de lo que vos ayer bien le dijiste, y esto fue lo que me dijo. Ya dije lo que necesitaba el fiscal, ahora voy a comentar a qué se refiere, y ahora me quedo tranquila, voy a dedicarme a mi hijo. El único tema importante acá es hablar de la ley de salud mental que no sirve. Y tomo los dichos de Marina, de la mamá, a quien le mando un cariño y un afectuoso saludo, por supuesto, también lo hice en forma directa, porque ella hoy prestó, hoy hubo un cambio importante en materia judicial, que es el cambio de fiscal. Hasta ahora estuvo actuando el fiscal de la Fiscalía Descentralizada Parada de Robles, Juan Manuel Esperante, que muy bien trabajó, destacó su trabajo, estuvo en el lugar, hizo un reconocimiento, hizo una inspección ocular, y recibió testimonio a todos, menos, por supuesto, al policía Facundo Nahuela Mendolara, este joven policía de la Provincia de Buenos Aires, 27 años, que por supuesto no declaró en forma testimonial, porque está a la espera de lo que suceda con su suerte procesal. Si bien ayer la mamá había hablado en forma informal con Esperante, hoy se produjo el cambio de fiscal, esta es una novedad judicial de hoy. ¿Por qué? Porque el fiscal general del Departamento Judicial de Cerate Campana, en este lugar nos situamos, José Luis Castaño, dispuso que habiendo un policía de la Provincia de Buenos Aires involucrado, intervenga una fiscalía específica, que es la fiscalía número uno, que se dedica a delitos complejos y violencia institucional. Su fiscal, son dos fiscales titulares, en este caso, quien se va a hacer cargo es el fiscal Martín Soca. Hoy el fiscal Martín Soca habló con Marina, habló con la mamá, y le recibió una declaración de avance, vamos a lo menos de esta manera, porque en algún momento Marina irá a declarar en forma presencial o Zoom, pero hoy, por supuesto que lo dice ella, y por supuesto que los fiscales criteriosamente en esto apoyan, Martín Soca es un viejo fiscal, tiene 12 años de fiscal, 5 años de fiscal de juicio, tiene una mirada importante sobre la etapa investigativa. No va a ir la mamá hasta que Chano no recupere primariamente su estado de salud, está en un estado de terapia intensiva, Claudio bien lo explicaba, con el cual hoy la escuchó a la madre, la mamá Marina ratificó lo que nos dijo a nosotros, lo que dijo en distintos medios, en cuanto a que ella entiende que fue excesivo el disparo, y a esto me refiero, Eduardo, hoy hubo una nota, una investigación muy buena, que hizo un periodista de esta casa, que es Gabriel de Nicola. Gabriel de Nicola a la mañana se tomó el trabajo de analizar las declaraciones, que nosotros tenemos también para compartirlas, las declaraciones de todos los involucrados, me refiero a los médicos de las dos ambulancias, los médicos que fueron el viernes, los policías, y el tema está centrado, y ahí está la fiscalía mirando, en que no hay ningún testigo que haya visto el momento donde Chano, supuestamente, por supuesto hablamos en este sentido, haya intentado agredir al personal de policía, no hay imágenes sobre eso, todos estaban afuera, todos dicen que escucharon un disparo, y a partir de ahí entraron, y se dio la situación que conocemos, Eduardo. Pero sí, en las declaraciones, yo creo haber leído en alguna declaración, donde Chano a los gritos decía, te voy a cortar la yugular, yo no sé si al policía, a la madre, al psiquiatra, no sé, te voy a cortar el cuello, la yugular, te voy a matar, eso está en las declaraciones. Así es, hay un cúmulo de declaraciones que recibió la policía de Pará de Robles por directiva del fiscal, el fiscal estuvo ahí, esa foto que usted ve, que recién mostrábamos, este es el cuchillo, pero antes estaba la foto, el escenario de los hechos es, entre este sector parquizado de la casa, que es la antesala del ingreso, y alguno de los cuartos iniciales. Las declaraciones hablan de que el día viernes hubo un episodio donde la mamá, Marina, y Oscar, el padre del corazón de Chano, la pareja Marina, piden que concurra dos ambulancias de la prepaga. Concurren dos ambulancias, pero ninguno de los médicos era psiquiatra. Chano ya estaba ese viernes con un brote psicótico, una excitación psicomotriz, y lo callé Claudio y el doctor Brusco, nos explicaron. Los médicos que concurren, ninguno era psiquiatra. Hablemos las cosas como son, Gaby, estaba muy drogado, porque también los testigos cuentan que encontraron gran cantidad de cocaína y marihuana en la casa, más allá de lo que tenían en el cuarto. Yo lo que voy es, al momento del viernes, donde ese mismo día se podría haber definido la internación. Por eso la madre de Chano habla, y con Claudio sí hablamos de la ley de salud mental y con vos, Edu. Ese día la mamá dijo, este día es el episodio que, hubo otros episodios anteriores, que no fueron públicos, que reitero, fue una cuestión de reserva y de secreto profesional, no voy a revelar, pero sí voy a decir que hubo otros episodios previos de alerta de Chano de que estaba escalando en su consumo y en su nivel de agresividad. Entonces, la mamá venía pidiéndole a los psiquiatras, por favor, internenlo. Por eso la gran bronca de Chano era primero contra la madre. Correcto. Exactamente. Su ataque paranoico era con su mamá, su enojo. Es una relación simbiótica entre él y su mamá. Bueno, entendible quizás para que ellos que hayan atravesado un tema de adicción o situaciones similares. Es un drama, es un drama familiar, obviamente. En 2015, en 2015, Chano, por ejemplo, decía esto. Yo creo que soy adicto y que tengo una enfermedad crónica. Yo creo que el destino de un adicto en consumo es cárceles, hospitales o la muerte. No escuché, justamente me hablaron, no escuché la última parte. Él dijo que era un adicto. ¿Qué más, doctor Sin? Que tenía una enfermedad crónica, lo cual es absolutamente correcto, que cursa con crisis, lo cual es cierto también. y que al adicto le espera el hospital o la muerte. Y la verdad es que... El hospital y la muerte. Esa frase es tremenda. Esperá, ¿podemos repetirlo, por favor? Dale, ponelo. Yo creo que soy adicto, que tengo una enfermedad crónica. Yo creo que el destino de un adicto en consumo es cárceles, hospitales o la muerte. Tremendo. Mirá vos que... A ver, ¿qué concepción de lo que significa el final de una supuesta o posible recuperación, ¿no? Como que eso no existe, entonces el final es un hospital internado con deterioro psicológico, psiquiátrico, etcétera, o la cárcel por haber cometido un delito, o la muerte. Lugar en el cual estuvo muy cerca después de este episodio, ¿no? Lo cierto es que así piensan muchos adictos, ¿eh? Y por eso esta situación de, a ver, de incertidumbre permanente, crónica, de falta de un sendero que lo lleve a un lugar donde pueda recuperarse. Entran y salen permanentemente de lugares donde se rehabilitan, que son un negocio descomunal. Hablo de estas granjas, etcétera, donde evidentemente, no hablo de lugares donde hay profesionales que eventualmente lo pueden tratar, etcétera, sino en sitios periféricos a la medicina que les permiten estar un tiempo aislados, separados de la droga, pero después claramente escapan y vuelven a caer en la adicción, porque así funcionan las adicciones. Esos dichos, Eduardo, Edu, perdón, esos dichos que recién mostrábamos fueron un domingo a la noche en el programa de Jorge Lanata, en Periodismo para Todos. Hacía de esto cuatro o cinco días que Chano había tenido un episodio en Núñez, del cual salió sobreseguido, digo esto porque en algunos medios escribieron otra cuestión. Esto fue después de eso y él ya en ese momento, en el 2015, asumía esta situación. Por eso me quedo con lo de la mamá, porque la madre insiste que esto se podía haber evitado si la internación hubiese llegado a tiempo. Por eso digo, son tan peligrosos los apologistas de los medios de comunicación, periodistas, artistas, actrices, qué sé yo, la gente del espectáculo, cantantes, rockeros, lo que vos quieras, esos apologistas que le dicen a los jóvenes yo lo manejo, la droga la manejo, la marihuana la manejo, la cocaína la manejo, el éxtasis lo manejo, porque total es recreativo, recreativo, es para recrearme, para divertirme, macana, están mandando un mensaje de muerte, sinceramente. Eduardo, y cuando se los reprochás de alguna manera, porque ese mensaje no tiene por qué llegar a la gente en esas condiciones o con ese contenido, cuando se los reprochás, decís, pero mira fulano de tal que tiene 80 años, mira mengano de tal que tiene 70 y pico, que se pasó la vida, bueno, esas son las excepciones, no es la regla, la regla es que ocurra lo que pronosticó Chano hace, en el año 2015, esto es el final que habitualmente le toca, entre comillas, a un adicto con esta situación de falta de una estructura de rehabilitación adecuada, por supuesto, que no existe en la provincia de Buenos Aires, la última vez que hubo una red de contención para adictos fue en manos de Yaría, hace muchísimos años en la provincia, ustedes recuerdan, organizó una red de contención para adictos, claro, ¿cómo no me voy a acordar? Yo nunca tuve demasiada simpatía con Yaría, pero reconozco que esa red que funcionó desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires fue realmente una estructura, un dique de contención muy particular. Cierro el tema desde lo judicial, Edu. ¿Qué es lo que viene ahora? Por un lado, el fiscal Soca hoy recibió la causa, la recibió primero en forma digital, la estaba recibiendo en la media tarde de hoy en físico, y a partir de lo que la causa dice, más lo que escuchó de la mamá de Chano en forma telefónica, va a definir pasos a seguir, entre los cuales puede estar, por ejemplo, una reconstrucción del hecho. El mañana va a ir al lugar también, él también quiere con sus propios ojos, igual que hizo el fiscal Esperante, también conocer el lugar, y por otro lado puede ordenar una reconstrucción, distintas medidas procesales. Por otro lado, y con esto cierro lo judicial, hoy también se comunicaron con Marina desde el centro de asistencia a la víctima de la Fiscalía General de Campana, la doctora María Herrera, para brindarle apoyo y contención psicológica a la mamá en este escenario que le está tocando atravesar. Muy bien, le mandamos un beso muy, muy grande a Marina, por supuesto, a la familia. Bueno, muy bien, doctor Zin, nos metemos al tema Pfizer, que, 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 que...